El diputado Germán Pedro Martínez tiene la palabra el diputado Germán Pedro Martínez. Gracias señor Presidente, 5 minutos, 5 cosas breves. Le pongo algunos números a un planteo que recién ha hecho nuestro compañero, el diputado Yasky, si los datos de nuestra eficiente Secretaría Parlamentaria no fallan, han hablado hasta el momento 36 diputados del interbloque opositor, 21 veces hablaron de meter la mano en el bolsillo de los jubilados, falso, 16 veces dijeron que estamos haciendo un ajuste de 2 puntos del PBI, falso, 14 veces dijeron que acá no hay tierra arrasada, 18 veces dijeron que le están entregando la llave del Congreso al Ejecutivo, 18 veces dijeron que acá hay congelamiento de jubilaciones cuando no lo hay, 9 veces dijeron que a Alberto le duró poco el tono conciliador, y 11 veces repitieron el cuestionamiento al título de esta ley. Me parece que en esto están un poco caucheados, compañeros. Daría toda la sensación de que lo han contratado al CEO del año para que le haga los discursos. Bueno, me quedan 4 minutos, 3 minutos y medio. Bueno, lo hemos escuchado muchas veces al ex Presidente Macri hablar de que este es el camino y que es por acá, nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que hay un camino alternativo, nuestro bloque en varias ocasiones bajó al recinto con carteles que decía que había otro camino, nuestro compañero Daniel Scioli tiene escrito un libro que se llama El Otro Camino, nuestro ex Presidente de bloque tiene escrito un libro que se llama Hay Otro Camino, y realmente lo hemos empezado a construir sobre 2 cimientos desde el 10 de diciembre. Nada más y nada menos que los títulos de esta ley, la solidaridad y la reactivación, y lo hemos vinculado a algo que no es habitual, no es habitual que estos 2 elementos vengan juntos, y nosotros creemos que no hay reactivación sin solidaridad y tampoco hay solidaridad sin reactivación. Pero tenemos un problema cuando hablamos de reactivación porque tenemos una recesión terrible, asfixiante, insoportable, y también la solidaridad está en crisis en nuestro país. Hay demasiados lazos entre los argentinos que están rotos, demasiado sálvese quien pueda, demasiado meritocracia. Recomiendo este libro, el de la socióloga Paula Canelo, que nos recuerda un spot publicitario de una empresa de automóviles que decía, imaginate vivir en una meritocracia donde el poder para que las cosas funcionen estén en tus manos, donde destacarte no tenga nada que ver con tu nombre, sino con lo que sos, donde se celebre a los que pueden mantenerse firme en el camino, para los que saben hacerse su propio lugar y saben que cuanto más trabaje, más suerte tienen. Ha sido un plan, señor Presidente, de instalar esta meritocracia y este sálvese quien pueda. Nosotros venimos a proponer realmente otro camino, pero también sabemos que no hay igualdad en la Argentina si no trabajamos fuertemente sobre estos lazos de solidaridad que hoy están muy debilitados. Pero para empezar a reconstruirlo, nosotros también necesitamos, señor Presidente, darle una vuelta de tuerca a la cuestión de la grieta, porque es un lugar común, es un cliché, y venimos hablando de que la grieta es tal cosa y tal otra. Miren, señor Presidente, la grieta no es ni K ni Antiká, la grieta no es el frente de todos versus juntos por el cambio, la verdadera grieta en la Argentina es que hay un poquito de argentinos que tienen mucho y que hay una enorme mayoría del pueblo argentino que tiene poco. Entonces el problema, la verdadera grieta que nos separa a todos es la lucha por un país para todos, un país con igualdad. Y en eso me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Si usted le preguntara, señor Presidente, a los que estábamos acá sentados, que en lugar de estar sentados por bancada nos sentaríamos, por si estábamos a favor de un país para muchos o estamos a favor de un país para pocos, seguramente no alcanzarían las bancas de la idea del país para todos. Pero entre ese acto de declamación por una Argentina igualitaria y solidaria y la construcción concreta hay una enorme distancia. Señor Presidente, nosotros estamos llegando a este recinto para hacer lo que efectivamente dijimos que íbamos a hacer a lo largo de un largo periodo de campaña electoral. A nosotros en la provincia de Santa Fe nos tocó recorrer cada lugar diciendo justamente eso. Y nos pedían que paremos con los tarifazos, nos pedían que reactivemos la economía, nos pedían que aliviemos a las pymes, nos pedían que solucionemos lo de los créditos UBA, nos pedían que los que tienen un poquito más puedan hacer una contribución a los que pueden menos. Y me parece que en ese camino tenemos que ir yendo, señor Presidente. Termino solamente con esto. Hace 12 años atrás, en otra campaña electoral, había un spot que llamaba FMI, donde le preguntaron a una serie de chicos qué era el FMI. Unos decían que era un pato, otro que era un superhéroe que iba a la luna, otro decía otra cosa. Nadie sabía lo que era. El spot terminaba diciendo, trabajamos para que tus hijos y los hijos de tus hijos no sepan lo que es el FMI. Mi hijo de 7 años, lamentablemente ya sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que trabajar incansablemente, señor Presidente, para que los hijos de nuestros hijos se olviden definitivamente lo que es el FMI en la Argentina. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, diputado.